¿Cómo se presenta la escena política para el 2019? Un año complicado, movido. Ya en varias ocasiones vos has efectuado un análisis, pero me gustaría que hagas un relato sintético sobre lo que representó este 2018, un año asignado por las demandas populares, por las movilizaciones, por varios conflictos en los que el municipio tuvo que salir a responder. Sí. Bueno, lo he explicado, ha sido un año particularmente intenso, digamos. Primero por la situación socioeconómica, ¿no es cierto? El presupuesto se hizo con un determinado monto en pesos, como corresponde, y la inflación y la corrida cambiaria, de alguna manera licuó una gran parte de ese presupuesto. Siempre digo, bueno, como referencia, nosotros definimos una pauta salarial del 15, terminó acordándose en el 40, con una inflación que estimábamos del 19, va a terminar en el 47% aproximadamente, con el listro de NAFTA a 23 pesos y hasta 47, digamos. Con lo cual el municipio tuvo que tomar algunas decisiones en el mes de junio, de limitación de viáticos, de ingresos de personal, de horas extras, para no limitar acciones de gobierno que nos permitieran cerrar con un presupuesto equilibrado, como finalmente hemos cerrado. El 21 se ha pagado sueldo y aguinaldo, es uno de los 15 municipios que mayor porcentaje le ha dado el personal. Y además, hemos tenido no menos de 30 marchas sobre distintos temas. En un año particularmente, como te decía, intenso, por el cierro de dos de las empresas emblemáticas, Metalurgia y Río Paraná, que pudieron haber cerrado en otra etapa, pero que se dieron ahora, lo de Polivalente, Conservatorio y PAD, sufrieron situaciones realmente de mucha tensión. Bueno, estamos llegando a un año, al final de año, con un balance, a nuestro entender, de equilibrio. Podríamos llamarlo así, no necesariamente todo es tan bueno y todo es tan negativo. Digamos, hay aspectos que nosotros consideramos buenos dentro de lo negativo, haber administrado las tensiones, yo creo que ese ha sido un logro del gobierno, y por ahí tal vez pudieron haberse dado algún tipo de acciones que yo creo que se evitaron, de tensiones, sobre todo cuando hubo marchas masivas. Pero que tenemos expectativas hacia el 2019, que obviamente la economía mejore, y nosotros hemos trabajado y esperemos que se apruebe el presupuesto en el día de mañana, con un equilibrio presupuestario, teniendo en cuenta un aumento de tasas de alrededor del 38%. Los presupuestos son siempre debatibles, veremos cómo se da el tema inflacionario, pero bueno, desde el ámbito local nosotros tenemos como una previsibilidad en lo que es la planificación, las acciones de gobierno, trabajar sobre escenarios posibles, trabajamos mucho sobre esto, de poder ir leyendo escenarios, esto implica actuar antes, o por lo menos intentar leer esos escenarios antes de que se den determinadas acciones. Entonces, esperemos tener un año medianamente armonizado, aún con la complejidad de lo electoral, que seguramente a partir de marzo-abril va a empezar a tener una dinámica de esas características. ¿Cuál es la autocrítica que hacés de este año de gestión? Porque hubo algunos eventos, sobre todo en el último tiempo, en las últimas semanas, donde tuvieron que dar marcha atrás con determinados proyectos o ideas, llámese el alquiler del edificio para Unidad Ciudadana y que el intendente Miguel Lunguidi terminó devolviendo a las arcas comunales el dinero gastado durante 10 meses para abonar el alquiler. También la semana pasada hubo una polémica con un artículo, el artículo 139, que figura en el presupuesto para el año que viene y tuvieron que dar marcha atrás con eso. ¿Tiene que ver con que hay una crítica propia o responde a las tensiones que pueda haber en el seno de la oposición y sociales? Bueno, autocrítica uno hace permanentemente. Yo las hago y las hago hacer dentro del gobierno y me parece que es el ámbito para hacerlo. Siempre uno tiene errores, cometemos errores quienes gobernamos, sobre todo, porque la acción de lo cotidiano también te lleva a una dinámica que muchas veces te va ganando agenda y eso implica que uno tome determinaciones. Sobre el caso del edificio, yo ya lo he expresado, a mí me parece que no fue un desacierto, nosotros no lo tomamos como un error, me parece que la variable inflacionaria hizo que definitivamente no pudiéramos arribar a la compra del edificio. Nos hemos expresado en este tema claramente. Bueno, el intendente decidió hacerlo de forma personal, hizo una decisión, a mi entender, valorable en un país donde nadie pone un recurso en su bolsillo. El intendente hizo una transferencia bancaria, no es que fue, la sacó y hizo una transferencia bancaria. Sobre el artículo 139, es un artículo permitido, que había sido sugerido por la provincia, la posibilidad de que si hubiera algún aumento respecto a algunas tasas, no pasaran por el Consejo Liberante. Nosotros lo planteamos y pasó también como en las decisiones que uno va evaluando. Tampoco fue que uno dé marcha atrás respecto al Dandil Brilla. Para poner estos tres elementos como, de alguna manera, concatenados. Nosotros escuchamos, en el caso del Dandil Brilla, escuchamos a los sectores preservacionistas, a los sectores que tienen hijos o pibes con capacidades especiales, a un sector de la comunidad que demandaba pirotecnia cero. También lo planteamos en un marco de austeridad, y nos parece que son las decisiones que uno va tomando y que de pronto no está mal que las revea. La verdad que yo no lo veo como un paso atrás. Al contrario, no son comparables todas, pero el caso del artículo 139, el del Dandil Brilla, en todo caso son revisiones. Y está bueno que un gobierno no se plante, se sitúe en posiciones irreductibles. Me parece que cuando de pronto uno cree que se puede flexibilizar determinados temas, que por determinadas situaciones de agenda, por lecturas del humor social, uno tiene que reorientar o reinventar, en el caso del Dandil Brilla, un escenario que durante 15 años había sido de una forma y ahora va a ser de otra, con lo cual es toda una transición. Bueno, yo lo veo como una posibilidad también de escuchar y de flexibilizar y de entender que además nosotros convivimos con aciertos, que de hecho el gobierno los ha tenido, si no, no gobernaría tantos años, y con errores en el marco de un año donde tuvimos una dinámica de complejidad sin antecedentes, de humor social, de crecimiento del desempleo, de la tasa de desempleo, de cierre, como te decía, de empresas emblemáticas, de situaciones muy puntuales como fue lo de Ipad Conservatorio Polivalente, más de 1500 pibes en la calle. Eso no se había dado en Tandil y se dio todo en un lapso de 6, 7 meses. Bueno, obviamente que esa dinámica te consume una gran parte del tiempo, siempre uno tiene que tener tiempo para pensar, nosotros, y yo en particular, y al gabinete le dedico un tiempo a pensar, a poder analizar esto que te decía de los escenarios, pero bueno, también tomamos determinaciones que después de alguna manera podemos reverlo y la verdad que yo no lo veo ni como un retroceso ni como una cuestión negativa, lo evalúo como la posibilidad de un gobierno que tiene capacidad de repensar y en todo caso de tomar otro tipo de decisiones diferentes a las que había tomado por determinadas razones. Perfecto. Estaba pensando que este año, bueno, las movilizaciones que hubo, que fueron por diversos temas, vos sos un hombre que históricamente ha militado en los derechos humanos y que en los 90 hacía marchas, también aquí, para pedir el desclarecimiento de crímenes o de situaciones injustas, tenés una larga traición y formación al respecto y vínculos con Marta Pelón y Estela de Carlotto, Estrasera, cuando vivía, Alfa Pérez Esquivel. ¿Qué queda del Julio, militante de los derechos humanos e histórico militante de la Unión Cívica Radical? Que queda todo, fortalecido. Yo no he cambiado absolutamente mi postura respecto a eso. De hecho, el tema de polivalentes se resolvió en diez días. La educación es un tema de derechos humanos. Los derechos humanos inicialmente tienen tres generaciones. Los derechos civiles y políticos, derechos que en general han sido vulnerados en las dictaduras, los derechos económicos, sociales y culturales, que son el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, y los derechos de la tercera generación ligados al medio ambiente y a la cultura de la paz y a la cultura del desarrollo. Yo creo que en ese sentido he participado y he tenido una actitud absolutamente coherente con lo que pienso. Si vos me decís en todas las actividades uno actúa 100% de acuerdo a lo que está convencido y tal vez no siendo jefe de gabinete, a veces uno juega ese difícil equilibrio entre el funcionario y el militante de derechos humanos. Y sería responsable de mi parte que siempre el militante estuviera por encima del jefe de gabinete. A veces el jefe de gabinete prioriza sobre el militante y otras veces el militante sobre el jefe de gabinete. Ahora, yo como jefe de gabinete no me permitiría ninguna cuestión que estuviera ligada en mi ciudad siendo jefe de gabinete a cuestiones relacionadas con la violación de derechos. Y si ha habido alguna situación que estuvo ligada al tema, a la posibilidad del acceso a la educación, como pudo haber sido el polígrafo, precisamente si alguien hizo mucho por resolver, fue el municipio con la Casa del Deporte, cediendo un comodato con lo que es la estación de ferrocarril, acordando con FASTA para que funcione una parte ahí, haciendo las gestiones para que finalmente se termine una obra que hace más de 18 o 20 años que se empezó. Entonces, aquel militante no es diferente a este y yo sigo teniendo relaciones con todos. Yo creo que a veces hay una lectura sobre el tema de derechos humanos que a mi entender es sesgada y que es creer que los derechos humanos únicamente están ligados a la desaparición de personas y a la época de la dictadura. Me parece que esa es una visión no solamente acotada en términos históricos, es pensar 73-76 o 76-83. Hoy los derechos humanos están muy ligados a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos de la segunda generación y a los derechos de la tercera generación. Bueno, nosotros este año no hicimos lugar a la apertura de una cantera y eso es una cuestión de derechos humanos. La tercera generación de derechos humanos es la preservación del medio ambiente y nosotros como gobierno firmamos, estuvimos, adherimos a la ley de paisaje protegido, las pusimos en marcha para el tandilense medio ambiente, es un activo importante y sin embargo, nosotros hicimos muchas gestiones, aunque había presiones para que la cantera se abriera. Hay un pedido en curso de una apertura de una cantera que el municipio nuevamente lo ha denegado. Bueno, eso también es derechos humanos, no es solamente la desaparición de personas, la tortura. Hoy los derechos humanos también están ligados a la cuarta generación de la cual se habla hoy Naciones Unidas, a las nuevas tecnologías, a la genética. Y la verdad que yo me siento un militante de los derechos humanos y no me permitiría ninguna cuestión elemental y básica que violente esos derechos. Bien, la gestión linguista se despega un poco de lo que sucede a nivel provincial y nacional porque entiendo que puede haber una concepción diferente sobre muchos temas con respecto a lo que plantea el gobierno de Cambiemos en la provincia y en la nación. Por una decisión del partido, son muy orgánicos, siempre, por supuesto, se respeta lo que se decía en la convención, decidieron incolumnarse en ese entonces tras el PRO y armar la alianza. El año que viene verán si eso sigue o no. Pero, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Porque la gestión linguista ha tenido ciertas diferencias con políticas públicas que surgen en los otros niveles que quizás no son tan amables con los derechos humanos en todos los sentidos. Sí, yo prefiero no hablar de gestión linguista, prefiero hablar de una gestión radical, no linguista. Porque Miguel es un militante y un dirigente radical ante todo. Entonces, yo prefiero hablar de una gestión radical. Nosotros fuimos a la convención de Igualeguaychú con una postura. Esa postura, Miguel, como convencional nacional, no fue la más votada. Y entre esta organicidad que vos decís, se hizo la alianza Cambiemos. Ahora, nosotros tampoco somos el partido del pensamiento único, ni tenemos que estar en todo de acuerdo, ni somos un gobierno que no tengamos capacidad para plantear nuestras diferencias cuando las tenemos que plantear. No me parece que el radicalismo en el orden local y el intendente en particular no cumpla con los preceptos que nosotros creemos como partido que se tienen que cumplir. ¿Qué hay diferencia de matices, miradas? Bueno, las hay en cualquier coalición, las hay. Y nosotros nos damos muchas veces un debate hacia adentro del gobierno y hacia el propio comité sobre las diferencias que podamos tener con el PRO, con la coalición cívica. Bueno, lo hace la propia Elisa Carrió. ¿Por qué no podría hacerlo uno o no debería hacerlo uno en el orden local? Entonces, por supuesto que cuando tenemos diferencias las planteamos, nos damos un debate interno. También con el equilibrio que te planteaba anteriormente. Porque romper es sencillo. Mirá, en todos los órdenes de la vida romper es bastante más sencillo que construir. El tema es gobernar con equilibrios. El tema es administrar las tensiones, es administrar las emociones, administrar la palabra. Estos son tiempos de consenso. Entonces, romper una frase inexacta en el momento menos justo puede derribar lo que fuiste construyendo durante tiempo. Y cuando uno gobierna, y cuando uno gobierna una ciudad con el marco, la complejidad que tiene Tandil, el desafío son los equilibrios, el desafío son los consensos. Ahora, tirar la molotov es muy fácil. Cuando uno es oposición, ni hablar. Digamos, la oposición no solamente no tiene la responsabilidad de gobernar. Tiene, además, una visión legislativa y antepone muchas veces la crítica. A veces hasta desde una visión obstruccionista. A mí me gusta pensar en la oposición como una alternativa. Yo me opongo, pero te presento una propuesta respecto a lo que yo creo que no está bien. Y muchas veces las posturas son solamente de oponerse sin tener una propuesta alternativa. Entonces, ¿qué tenemos? Matices, diferencias, obviamente las tenemos. Damos el debate hacia dentro del gobierno, hacia dentro del partido. Y somos extremadamente cuidadosos cuando tenemos que definir estos matices en el escenario de lo público. Porque la gente del gobierno de Lungui lo va a juzgar por las acciones, por los logros, por los avances, por las cosas que haga por la comunidad y no por sus disensos internos o por sus críticas. Yo te podría decir que en un año como este, que estemos a punto de inaugurar la guardia del hospital, que estemos por inaugurar la escuela de idiomas, la escuela de teatro, que estemos avanzando en el acuerdo del Bicentenario, que tengamos previsto la urbanización que tenemos previsto, la finalización probablemente de jardines maternales, en un marco de la situación económica que hemos tenido, en la inflación que hemos tenido, que hayamos administrado las tensiones sin conflictos o estallidos sociales en la ciudad, que se hayan pagado los sueldos, el 21 sueldo y aguinaldo el 21 de diciembre, que haya sido uno de los municipios que más porcentaje dio, que además no haya recortado ninguna de sus actividades culturales, no recortamos ninguna más, se puso en marcha el chacinar asociados al clúster porcino. Bueno, la verdad que a mí me parece que ha sido un año de logros, pese a la situación que hemos tenido, y yo pongo eso en la balanza. Después, si hay algunas cuestiones que uno está en cierto disenso y no las plantea públicamente, bueno, a veces se hace el ejercicio de la responsabilidad de quienes gobernamos. Si vos me decís el Julio Lichiribetti, previo al 10 de diciembre del año pasado, cuando volví a mi rol de jefe de gabinete, tenía un pensamiento mucho más expuesto o mucho más probable sin las responsabilidades que tengo hoy. Ahora, si algunas disidencias yo las planteara en el escenario de lo público, no las planteara en lo interno, sería un irresponsable. Pondría al propio gobierno en una situación de desequilibrios internos y externos, y quizás aportaría más que una cuota de gobernabilidad, una cuota de turbulencia. Y eso se llama irresponsabilidad. Yo trato de ejercer mi rol de jefe de gabinete con responsabilidad, no perdiendo las cuestiones esenciales que yo creo, no solamente en cuanto a los derechos humanos, sino en cuanto al radicalismo también. Dejiste que no querías hablar de gestión lunguista, pero luego de 15 años en el poder, la Unión Cívica Radical en Tandil, ¿no está homologada a la figura de Lungui? La política está muy basada en personalismos en todos los partidos políticos, donde hay figuras fuertes de líderes que han estado durante una histórica militancia, y han gobernado durante muchos años, y no hay un punto en el que Lungui ya es marca registrada, y que si no es él quien, estoy preguntando por la interna con Marcos Nicolini, pero dentro de los más cercanos a Miguel Lungui, no sé si hay otra figura que pueda equipararse o inclusive superarlo. ¿No está todo encarnado en Lungui? Bueno, hay un liderazgo excluyente de Miguel, eso es claro. Lo hubo en el 2003. En el 2003 el triunfo fue mucho más de Miguel que del radicalismo. Recordemos que veníamos del 2% de Moró, en la elección presidencial, cuando Miguel ganó por 283 votos. O sea que la elección del 2003 fue un triunfo de su historia, de su trayectoria, de su reconocimiento no solamente como médico, sino como un hombre que había sido presidente del círculo médico, que había creado el PAM y que había refugiado la reclina de Chacabuco. Claro que hay un liderazgo excluyente y el radicalismo lo ha tenido, desde Alem, pasando por Irigoyen y con Raúl Alfonsín, siempre el país en general se ha manejado con liderazgos excluyentes emocionales. Yo creo que podría ser, tranquilamente podría ser Mario Sibalieri o podría ser Juan Pablo Frolic o podría ser alguno de los jóvenes. Julio Licheribetti no. No, no, no. Yo creo que mi rol es el que es hasta la finalización de este periodo de gobierno. Mi retorno al gobierno tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Mi relación personal con Miguel, mi afecto por él y mi pertenencia a la Unión Cívica Radical. No tenía yo otras razones para volver al gobierno después de nueve años que me había ido, me había ido en el año 2009, que no fueran estas dos razones, que son muy importantes en mi vida y que trato de hacer lo mejor posible. Con aciertos y errores tengo una fuerte dedicación, le pongo mi impronta al gobierno, colaboro con Miguel, trato de complementarle. Tenemos a veces coincidencias, a veces no tanto. Nuestra relación nos permite a los dos no guardarnos nada, lo cual es muy importante. Todo lo que tenemos para decirnos, no lo decimos. De lo que creemos positivo y de lo que no tanto. De lo que tenemos como una visión constructiva y como una visión crítica. Con lo cual, eso hace que tengamos una relación genuina, transparente y que él sabe que cualquier decisión tomada tiene que ver con el gobierno. Se charla generalmente con él, excepto los temas que son de menor cuantía. Tampoco uno habla con el intendente de todos los temas. Los temas centrales se hablan con el intendente. Y hay un liderazgo inexorable, un perfil de él. Pero también es cierto que la elección no ha sido una elección partidaria, es una elección de la suma de voluntades de los tandilenses, que durante cuatro periodos lo han elegido, el último con el 57. La última pregunta, Julio. Ante una eventual interna de Cambiemos, según sondeos de la opinión pública, ha crecido la imagen de Marcos Nicolini y se ha achicado la brecha. Sobre la intención de votos, antes Miguel Lunghi le sacaba mayor cantidad de porcentaje, ahora está, de hecho la edición de hoy del ECO de Tandil, tiene esos datos de que se achicó la brecha, el porcentaje entre Nicolini y Lunghi para una interna en Las PASO y para quien podría ser el próximo intendente de la ciudad de Tandil. ¿Se van a juntar a brindar con Marcos Nicolini el 31? Bueno, mira, nosotros hay un diálogo permanente, Marcos es concejal. Sí, yo la vi en la encuesta, la había visto ya, yo en todo caso preferiría ver una encuesta en marzo-abril y dentro del espectro de candidaturas. Me parece que leer una encuesta únicamente en una interna de Cambiemos es tomar un segmento de la población, la verdad. Yo he trabajado y trabajo mucho tiempo y muchos años en campañas electorales, o sea que yo preferiría una encuesta en marzo-abril más cerca de las elecciones y en el espectro de las candidaturas ya instaladas. Ahí es cuando vos comenzás a tener la dimensión de la elección. Bueno, me parece que ese es el tiempo político. Está bien, yo respeto y mucho más la figura de Oscar Negro, es un consultor reconocido, hemos trabajado más de 20 años juntos, con lo cual no tengo ninguna objeción para hacer. Sobre la candidatura de Marcos tiene toda la expectativa de serlo. Hay que ver si el intendente va a tener vocación de ser nuevamente candidato y ahí se resolverá. Y si no, se resolverá quién es candidato. Yo, obviamente, espero que Miguel sea candidato y si Miguel lo es, obviamente voy a trabajar por su candidatura. Y en marzo-abril, con números y candidatos, toda la grilla de candidatos, que es como se trabaja una encuesta, una encuesta, digo, para tener algún grado de certeza, si no solamente de posicionamientos. Y en ese momento, bueno, veremos cuáles son los números que arrojan y a partir de ahí trabajaremos sobre los escenarios que tengamos. Digamos, pensemos que hoy no hay una certeza tampoco de candidaturas provinciales y nacionales. Yo te quiero decir dos cosas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, Massa, en las dos elecciones anteriores, un año y medio, antes iba primero. Y salió en las dos últimas elecciones terceras. En el 2003 era impensable que Kirchner fuera presidente. Es más, él estaba posicionándose para el 2007. Y sin embargo fue electo en el 2003. Uno podría decir que en marzo del 2018, el gobierno de Macri y Vidal era un gobierno que iba seguramente a una reelección. Después la situación económica y socioeconómica hizo que hoy se visualice ciertas dificultades. No para ser candidato, pero para ganar un balotazo al actual presidente de la nación. La dinámica de la política seis, siete meses antes en la Argentina, no digo que es de ficción, pero es compleja. Yo preferiría mucho más cerca de las elecciones, ver cómo estamos económicamente, socioeconómicamente, si hay una dinámica de crecimiento de la economía, hay una baja respecto a la cuestión inflacionaria, hay una posibilidad de fuentes de trabajo genuinas, hay un cambio del humor social, si aparecen nuevos candidatos con algún tipo de liderazgo tipo labaña, que eso movería el tablero electoral nacional, si se adelantan las elecciones en la provincia de Buenos Aires o se eliminan las PASO, qué pasa con las 16 o 17 elecciones previas a las generales que vamos a tener, lo cual va a generar un humor social. Es tal el marco de complejidad que pensar en esta etapa, en una encuesta hoy, sobre un escenario futuro, nosotros podríamos encontrarnos nuevamente a hacer esta misma entrevista en abril, ya que la propongo, y podríamos decir, bueno, de aquel escenario de diciembre, qué sí y qué no. Yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía, como para pensar en términos de encuestas y en términos electorales. En la Unión Cívica Radical, ¿no hay una grieta con aquellos que quieren disputarle el poder a Lugungui? Hay matices. Yo creo que no hay una grieta, no, creo que hay matices. Yo, además, no soy partícipe de ninguna grieta, ni de la interna, ni de la externa. En ese sentido, trato de caminar y transitar el equilibrio y los consensos. Me parece que este es el tiempo de administrar, como te decía, ciertas tensiones, consensos, y no jugar a la fractura, a la división. Aníbal Maturi, un sociólogo que aún vive de la década del 80, decía que los sectores del campo social más ligados al progresismo solían fracturarse por el 30% de las diferencias, sino consolidarse por el 70% de las coincidencias. Yo prefiero transitar la teoría de consolidarme por las coincidencias, sino diferenciarme por las diferencias. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos. Gracias.